Kramer, usted fue Ministro de Industria durante el periodo de gobierno de José Mujica. Lo hizo por completo, si bien hubo una renuncia casi que al final no fue aceptada por Mujica cuando era Presidente y se mantuvo hasta el final de su gobierno. Siempre militó en filas del Frente Amplio y ahora toma una decisión que marca un antes y un después en su trayectoria política que es abandonar el Frente Amplio y sumarse a Unidad Popular. La idea es integrar justamente una lista al Senado. ¿Por qué esta decisión? Sí, como usted bien decía, la trayectoria dentro del Frente Amplio, del Partido Socialista y del Frente Amplio ha sido larga. Pero con el tiempo hemos ido madurando y razonando la visión de que la estrategia país que se está implementando y que ya lleva varios períodos y que viene incluso de los partidos tradicionales, esa estrategia país que lleva una estrategia económica está resultando inconveniente, es inconveniente. Basada fuertemente en algunos aspectos de inversión extranjera a toda costa, basada fuertemente en acuerdos internacionales, muchos de los cuales no son convenientes, algunos podrán ser, pero en líneas generales tienen cláusulas que no le conviene a Uruguay. Basada que ha crecido enormemente la precarización del empleo. En un mundo que ha cambiado el sistema de producción, que ha cambiado el sistema de producción de las fábricas integrales a una mezcla con la informática y con los eslabones de producción a llevarlo a un sistema globalizado hacia todo el mundo. Y entonces ese sistema y esta estrategia económica lo que va llevando es a una pérdida de pasos de producción del país y por lo tanto mayor desempleo y problemas económicos. Pasado el boom de los commodities estamos viviendo la otra fase en donde vemos que los precios son muy variables de los productos que exportamos. Esto es algo común en América Latina. América Latina tiene el 75% de sus exportaciones en soja, minerales y petróleo. Y entonces ese camino hacia la primarización está determinando una estructura de producción que es francamente cubre negativamente todos los otros aspectos. Lo que mencionaba el empleo, lo que mencionaba... Claro, queda únicamente la explotación de recursos naturales y no mantiene un tejido más complejo. De la industria. De la industria. Hay algunas otras ramas que han crecido en ese sentido pero que no son suficientes y por más de que haya medidas a lo largo del tiempo, algunos aspectos específicos positivos, en el gobierno me tocó estar, hicimos algunas medidas, negociamos internamente, el marco general de estrategia país que determina la estrategia económica está siendo entonces de que uno tiene restricciones para avanzar por ese camino. Realmente se necesitan alternativas y el mundo hoy recoge 101 planes de desarrollo industrial entre los distintos países, prácticamente la mitad de los países se están implementando de una manera distinta con una política del Estado más activa en ese sentido y buscando entonces nuevos sectores que generen empleo de calidad. Empleo y de calidad, esos son dos puntos. Kramerman, en toda decisión, más allá de que pueda ser gradual, siempre hay un momento cero, hay un clic. ¿Hubo algún hecho puntual que le llevase a usted a tomar la determinación de dejar el Frente Amplio? Yo creo que esto ha sido una evolución con algún hecho puntual final, como usted menciona. ¿Cuál fue ese hecho? Bueno, el hecho puntual es básicamente cómo va a seguir la estrategia país si gana cualquiera de los tres partidos mayoritarios. Y en este caso, está claro que los partidos tradicionales, y lo están hablando y en sus propuestas están muy fuertemente, es una estrategia país que no está priorizando el desarrollo, como decía, industrial, o el desarrollo de empleo, o el entramado necesario. Y en el caso del Frente Amplio, lo que se ve claramente es que la elección de los voceros que se ha hecho, es una continuidad con la política de los 15 años anteriores. Entonces, eso realmente termina de hacer pensar a uno de que hacia el futuro, esa estrategia económica general, que arranca con las aperturas comerciales del gobierno militar, con la liberalización financiera a todo vapor, ¿verdad? Que sigue, como decíamos, en los años 90, con uno de los partidos tradicionales, con la precarización que llevó a las sucesivas tercerizaciones en el sector privado, y que ahora, con el gobierno actual, la tercerización se traslada fuertemente a las empresas públicas. Esas grandes líneas, perdón, ya termino, junto con la inversión extranjera, que es necesaria, pero que tiene que ser desarrollada junto a capacidades locales. Si no hay capacidades locales, no hay valor interno, y no hay crecimiento, y no hay salario. En definitiva, ese es el tema, dependencia total de una estructura económica. Yo estaba haciendo memoria y anoté dos, estoy seguro que si me pongo a buscar encuentro bastantes más. Pero digo, usted dice, los 15 años anteriores, como si no hubiera sido parte, y fue nada mal y nada menos que el Ministro de Industria. Y además, durante su gestión se impulsó, por ejemplo, a la tirí, la extracción de minerales menos industrializada, quizás, se decía como la mayor inversión de la historia, no se terminó ni de concretar, pero el modelo de extracción de materia prima y de salida del país sin industrializar. Y durante su gestión, y recuerdo haber hecho alguna entrevista, y usted defendiendo fuertemente el modelo de la generación de parques eólicos, mediante el cual se consiguió la inversión extranjera, garantizándole el retorno, garantizándole margen de ganancia de casi 7 mil millones de dólares para generar energía en nuestro país. Es decir, los postulados que usted dice ahora, un poco se dan de bruce con lo que fue su gestión en el Ministro de Industria. Los postulados que digo ahora son coherentes con lo que fue la gestión, porque los dos casos que usted menciona, recordemos, complementándolo, en los proyectos mineros se incluyó en los cambios legales, de que el 15% de la exportación que se hiciera, tenía que ser ofrecido al mercado local. ¿Con cuál era la intención? Bueno, en ese momento, y en Uruguay no existe una industria siderúrgica ni metalúrgica, pero la industria siderúrgica y metalúrgica es una de las bases de un desarrollo industrial. No puede haber enclaves exportadores que solo toman materia prima y luego la exportan, ¿verdad? Tiene que haber un denso tejido de industrias que se soportan, como bien se mencionaba, unas a otras. Y entonces, en ese proyecto, para decir el primer ejemplo que me parece muy adecuado que lo tomen, el cambio legal llevaba a que es obligatorio ofrecer el 15% de la producción, con la idea que ese era el porcentaje calculado que pudiera entonces ir generando los sucesivos pasos, el arrabio, los altos hornos, la siderurgia, en un sistema que además es ecológicamente controlado. Y en el segundo caso de los parques eólicos, básicamente tenemos dos elementos. Bueno, aparte de la revolución ambiental que fue, en el sentido, y la generación que está proporcionando, nosotros trabajamos fuertemente, contratamos personal interno para aumentar el valor agregado nacional. En la medida que comenzamos con parques eólicos que tenían un 20% de contenido nacional y llegamos hasta un 35% de contenido nacional, que era lo máximo, porque fuimos viendo que el transformador, que parte de la columna, que todo eso se podía ir haciendo, hasta finalizar con UTE haciendo sus propios parques eólicos, que no inversiones extranjeras, a efectos de tener un contralor sobre lo que es la generación y los precios de generación. Entonces, lo ideal, y es bueno las preguntas que me hacían, le agradezco, porque lo ideal es la combinación de las empresas del Estado con Fortaleza, algo que en este periodo al final han ido perdiendo, pero creo que pueden recuperar porque han tenido que invertir menos. La combinación de empresas del Estado con inversión extranjera y empresas nacionales, esto es el camino adecuado, este es el camino que genera trabajo. Y entonces, uno, en ese periodo, y esos dos ejemplos que mencionaba, dentro de eso se pudo negociar adecuadamente la construcción de medidas en favor de la industria nacional. Solé, la última que le hago al respecto. Porque en aquel momento, sobre esos proyectos, les decían, entreguista, les decían que se estaba vendiendo a los extranjeros, era muy crítico los grupos, quizás el que hoy lo reciben, de este tipo de iniciativas, se decía que a Aratirí venía un extranjero a llevarse nuestros recursos mineros, se decía que por los parques eólicos se había entregado a la inversión extranjera garantizando el retorno, a decir, los grupos políticos a los que usted pertenece, le decían entreguista a usted. No, yo lo que digo es que básicamente cuando se analiza y se comprende cuáles son las políticas que se deben seguir, el de tener un plan industrial desarrollado, el de tener medidas que aporten a la ciencia y la investigación, que esto es un tema fundamental, la calidad de trabajo de los uruguayos, depende fundamentalmente de que haya ramas que obtengan conocimiento aplicado y que eso lleve a mayor salario. Todo eso en un sistema ambientalmente sustentable. En esos casos, cuando se comprende cuál es la cadencia, de que Uruguay por su tamaño tiene que combinar inversión extranjera, pero con ciertas adecuaciones a que generen, claro, tecnología uruguaya o con ciertas adecuaciones a que generen mano de obra uruguaya, entonces se comprende cabalmente que no es lo uno ni lo otro de lo que usted recordaba o mencionaba, que básicamente el camino correcto es generemos capacidades, califiquemos más nuestra gente, Invertamos más en desarrollo en un sistema de producción globalizado que pasamos de las grandes fábricas tipo Campomar, por decir una nacional, tipo General Motors que existió acá y estuvo, por decir una internacional, que pasó ahora a una cadena que básicamente paso tras paso desde que arma el auto al final, el que le da los asientos, el que suministra los resortes a los asientos, el que suministra la materia prima para el tapizado de los asientos y eso se hace en distintos países, bueno, se necesita una política activa para que los eslabones o las etapas queden en Uruguay y no se vayan yendo y ese es un punto fundamental. Está claro en ese punto, pero ¿qué pasa con esta política que se viene desarrollando en el país? Que dicen que obviamente trasciende a los gobiernos porque arranca con distintos gobiernos, de hecho que es el tema de las pasteras, de las empresas de celulosa, ahora la cuarta, la tercera planta en nuestro país, UPM2, la mayor inversión en la historia. ¿Cuál es su opinión al respecto? Y si de alguna manera también esto puede haber sido una diferencia grande con el gobierno actual de su parte. El aspecto fundamental que hace la diferencia decía antes es tener un plan, una estrategia país diferente, que no nos termine siendo un país totalmente primarizado porque el camino al desarrollo en el mundo, los países que se han desarrollado lo han hecho a través de un sistema productivo más fuerte y más industrializado, entendiendo como industria lo que es el agro, lo que es la industria, lo que son los servicios. Entonces, en claves exportadores, como decía, no son convenientes. Pero, por otro lado, todo tiene que estar inserto de ese plan para desarrollar industrias, para desarrollar trabajo. Específicamente la negociación de UPM, tenemos dos partes. No estamos dentro de un plan y tenemos que tener esa visión para poder relacionar los trabajos y los servicios y se han hecho concesiones que evidentemente aparecen como inconvenientes para el país. Entonces, en resumidas cuentas, la inversión hay que desarrollarla dentro de una política mucho más activa y mucho más coherente con la generación de empleo, que es la base fundamental. Kramer, usted ha participado directamente como Ministro de algunos procesos que se pueden vincular a cierta idea de modernidad, por ejemplo, de cambio de matriz energética y demás. Ahora, ¿qué pasa? Y me pregunto, ¿de qué manera pueden coincidir con el candidato de Unidad Popular, Gonzalo? Ella que en algunos temas tiene una posición un poco apocalíptica. Le pongo un ejemplo, Plan Seibal. Usted recién hablaba de la generación de conocimiento, de generar conocimiento. El Plan Seibal es una de las herramientas que ha sido insignia de los gobiernos de Frente Amplio. Bueno, había ya dicho que el Plan Seibal, por ejemplo, es una herramienta de manipulación y de control de las nuevas generaciones. ¿Cómo ve que van a coincidir esas dos posibles visiones en la propuesta de Unidad Popular? Bueno, mi ingreso a la Unidad Popular se da a través de un grupo que tiene una visión bastante compartida con la que nosotros tenemos en cuanto al desarrollo del país. Porque tenemos una mirada hacia el socialismo, ¿verdad? Tenemos una mirada hacia un país más justo, un país más igualitario. Tenemos una mirada claramente hacia un país no dependiente. El mundo es interdependiente, indudablemente. Y en el sistema globalizado de producción que mencionaba recién de las cadenas de producción que están situadas entre distintos países, el mundo es totalmente interdependiente. Pero dentro de eso nosotros estamos cayendo en una dependencia total, ¿verdad? En ese sentido. Un punto de entrada entonces a través del compromiso socialista de la lista 565 de la Unidad Popular, para mí es un punto importante. Pero coincidimos con muchos postulados de la Unidad Popular y encuadramos algunos de los aspectos, como usted me pregunta, quizás con diferencia en la forma de expresarlo y de matices, en forma importante. Hace poco, a raíz del Plan Ceibal, que desarrolló en el sistema educativo algunas posturas con respecto al sistema universitario y a los posgrados, nos revelan un poco que es la Universidad de la República realmente, y es el sistema educativo nacional el que tiene que desarrollarse mejor y que se viene desarrollando, y es la base fundamental de la educación de los uruguayos. Estos puntos de agregado, se podrá tener una opinión u otra, pero la clave es, si yo quiero una estructura de producción que me asegure, no lo voy a repetir porque ya lo dije, empleos, empleo de calidad, más igualdad, menos destrucción ambiental, porque tenemos un problema serio con esta estructura de producción. Bueno, entonces necesitamos una educación general y una educación adecuada en ese sentido. Los temas puntuales que se han desarrollado últimamente en algunos aspectos del Plan Ceibal, últimos, que ha chocado fuentemente con la Universidad de la República, no han sido el único punto, y ha sido muy comentado, ese tema de posgrados y demás, revelan claramente que la línea no es por ese camino. La línea es claramente el fortalecimiento de nuestras capacidades. Y ese fortalecimiento es lo único que nos va a llevar a no depender de los ciclos, y es lo que quería terminar de mencionar. Los ciclos del mundo que nos hacen dependientes de los commodities porque tenemos un problema. Estas grandes inversiones, algunas de ellas pueden ser convenientes, pero tienen el problema de que nos traen la tecnología prácticamente de los países desarrollados. Y engancho la respuesta con lo que finalizo la respuesta. Nos traen la tecnología fundamentalmente de los países desarrollados y nos transforman en meros mantenedores, o hacer el mantenimiento, para decirlo mejor, sin capacidad de desarrollar tecnología nosotros. Y el camino va por ese lado. Si no desarrollamos tecnología, pero para desarrollar tecnología necesitamos educación. Y para eso necesitamos una matriz productiva adecuada, porque una matriz productiva adecuada, habiendo desarrollado educación, lo único que significa es que no va a ir mucha gente como en los años 90. Quiere decir que este es un camino que va a la par. Si no hay transformación de la estructura de producción, no hay solución. Roberto Kremelman, muchas gracias por habernos acompañado esta mañana. No, la última, cortita, nada más, porque no puedo dejar de preguntárselo, porque si no, la verdad que hasta sería deshonesto intelectualmente. Sí, cómo no. Uno de los grandes temas de crítica es el asunto de ANCAP. Y usted fue ministro de Industria en la gestión que después terminó la capitalización de ANCAP. ¿Hace un mea culpa de algo que se haya equivocado, que se haya arrepentido de aquella gestión? Yo creo que hicimos un plan energético bastante completo y que desarrollamos en ese sentido muchas líneas de acción. Hubo problemas en la gestión y muchos fueron problemas internos y algunos fueron problemas externos, básicamente. Yo diría que en el balance, en el total, el país ha salido absolutamente adelante con errores, como usted menciona, con errores, como usted menciona, que hay que decirlo, pero que en el completo total el país tiene una matriz energética absolutamente robustecida, gracias a la existencia de las empresas públicas. Y las empresas públicas fueron las que promovieron, a través de la inversión privada, y no los 7.000 millones, como mencionaba usted, que la cifra total es correcta, son de inversión privada, sino que hubieron 4.000 o un poco más de millones de dólares que invirtieron ANCAP y que invirtieron UTE muy fuertemente y que dieron la base de lo que hoy es una situación energética, lamentablemente no trasladada a las tarifas, y esto es un punto, pero una situación energética que hace del país, no solo autosuficiente, que no lo era, sino exportador. Roberto Kramer, muchísimas gracias. Gracias.